Lo interceptaron al amanecer mientras caminaba hacia su trabajo sobre esta calle que conduce al cantón Cútumayo Abajo de Paztepeque, San Vicente, una zona rural donde las viviendas son escasas, lo que reduce las posibilidades de testigos del crimen. Se registró eso de las 5 de la mañana. El sargento de la Fuerza Armada venía con destino a su trabajo, fue interceptado exactamente en este lugar y fue atacado. El señor estaba destacado en la 5ª Brigada de San Vicente. El militar asesinado es Oscar Giovanni Andrade Osorio, de 35 años, de los que 16 prestó servicio en el ejército. Sus compañeros lo describen como un experto e instructor de tiro. Las investigaciones indican que su homicidio se originó por su pertenencia a la Fuerza Armada. Y se ve porque hubiera sido uno diestro de ellos, se le hubiera llevado la pistola. Las primeras investigaciones sobre cómo un experto en tiro pudo ser sorprendido por sus atacantes, lleva a las autoridades a manejar varias hipótesis, entre estas que pudo ser entregado a pandillas por una compañera de trabajo que viajaba a diario con él. Otro dato que llama la atención son los puntos donde recibió los disparos. Los investigadores creen que quien lo atacó era alguien que tenía la confianza de acercarse. El disparo lo tiene por aquí, así, por así, por atrás, así de lado, así como estamos ahorita. ¿Bien cercano? Sí. Porque si le hubieran agarrado de frente, así con el entrenamiento de él, por lo menos se hubiera tirado al suelo y se hubiera quebrado a uno. Tras el homicidio, un fuerte dispositivo se desplegó en la zona. Policías y militares a bordo de tanquetas patrullaron en busca de responsables. Los primeros resultados dejaron a cuatro pandilleros detenidos en vías de investigación. Y son pandilleros, pandilleros. Entonces, llevémonos para allá, para las investigaciones, por resistencia. El cabo de vidas tiene dos también, ya los están remitiendo. La policía además interroga a la compañera de trabajo del fallecido. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Raquel Herrera.